amigos buenos días cómo están espero que estén muy bien chicos hoy les tengo la gran noticia que hoy amigos vamos a abrir hoy es lunes 8 de julio del 2024 y como les había dicho vamos a empezar con poquito amigos pero con muchas ganas les enseño pues cómo va a quedar nuestra tiendita mucho como quedó miren porque acomodamos aquí diferente y pues se ven muchos huecos vacíos chicas pero lo importante yo siento es de que ya nos animamos a volver a abrir entonces poco a poquito esperemos irla llenando y pues yo ustedes están en este proceso conmigo yo se los agradezco mucho porque sé que ustedes se emocionan entonces amigas pues aquí está este mini vídeo ya en la noche se los cerraré este vídeo pero miren está nuestra área de jabón bonita el área de los dulces se refleja mucho lo de afuera ahí no se ve la vitrina y un cambio que hice pues fue pasar este mueble para acá para aquí poder poner lo que son las latas las salsas y todo lo que es de tipo abarrote para que la gente la pueda lo pueda tomar y pues chicos ya así es como va a lucir nuestros anaqueles el día de hoy bueno como lucen el día de hoy vean muchas gracias por su apoyo por sus mensajitos de motivación que nos brindan y pues bueno aquí vamos a estar todo el día está haciendo mucho calor chicos mucho mucho calor ahorita mis niñas están dormiditas no las llevé a la escuela porque tienen temperatura se me enfermaron desde ayer en la noche domingo Dani se sentía mal entonces le di un desenfriol y como que se le bajó y ahorita en la mañana pues si volvió a amanecer igual con temperatura y ahorita siguen dormidas entonces bueno amigos hasta aquí ahorita voy a dejar este vídeo pues vamos a esperar a que venga nuestro segundo cliente porque ya vieron que tuvimos nuestro primer cliente pero estoy muy feliz de aquí van a estar viendo varios videitos ustedes aconsejenme cómo acomodar o qué le hace falta algo que ocupemos vender sí o sí ahí el huevo todavía no lo saco porque hace mucho calor entonces siento que se va a echar a perder entonces si me llegan a pedir pues ya los saco de aquí de la casa bueno los veo en un ratito más miren chicas esto vamos a desayunar estoy haciendo unos sándwiches con tomate queso amarillo su jamón mayonesa aguacate no encontré chicas el aguacate estaba bien feo así como que cuando lo maduran a fuerzas que los agarran y los están aplaste y aplaste para ver si ya están o no entonces estaban madurados a fuerzas y pues así no me gusta aquí hice un licuado de plátano y ya las voy a despertar a las niñas porque les digo que están enfermitas y ya ven que cuando está uno enfermo pues nada más quiere estar uno durmiendo entonces ahorita mejor las voy a despertar para que tengan algo en su pancita y ya les voy a llevar su sándwich miren le voy a poner no sé si ponerles de este porque luego ellas no les gusta bueno ahorita voy a checar les voy a servir su vasito de licuado ahí está voy a poner a coser frijol miren toda la noche lo dejé remojando para que ahorita pues ya estuviera más blandito entonces ya para la tarde ya va a estar este frijol para sacarlos así en botes de a medio litro y ponerlos ahí en la tiendita entonces ahorita lo vamos a dejar tapados un ratito yo creo que como en una hora y media yo creo que ya están andamos haciendo los frijoles refritos y también estamos haciendo la comida ya casi estoy terminando chicas miren hice unas son este hay son gorditas de machaca con huevo que mi mamá me enseñó a hacerlas que yo me acuerdo que de niña nos hacía esta comida y nos encantaba mis hermanas y a mí mezclamos la machaca con huevo y hacemos así tipo gorditas aquí tengo unas que no pican y aparte otras por si mis niñas quieren más al ratito pues aquí que tengan más pero ahorita es para sus platillos de ellas que ya vinieron a comerse ahorita ya vinieron por dos cada una entonces voy a poner a dan y a alison y sus frijolitos y así quieren más aquí hay y pues chicas miren aquí así estoy friendo los frijoles que ya casi están me falta poner todavía otros más que todavía tengo que licuar estos miren nada más que los puse un poquito en el abanico porque me daba miedo ponerlos sirviendo en la licuadora siento que se podría no sé estrellar o romper y los puse un ratito en el refrigerador ya miren chicas ahorita de aquí nada más que hierva un poquito y voy a poner unos en botes de medio litro para sacar a vender y bueno lo demás va a ser para ahorita acompañar la comida nada más que quiero que hierva un poquito y lo voy a dejar un ratito más y pues yo creo que ya la comida ya está y hirvió un buen ratito ya se espesó un poquito la salsa miren ya está prácticamente ya está creo que me salió un poquito enchiloso lo siento por mi esposo que no come tanto pero no o sea con los frijolitos ya se compensa porque no lo hice tan picoso ahí está ya le voy a apagar y en cuanto estén los frijoles ya nada más para servirles a las niñas y pues voy a calentar las tortillas amigas miren ya están los frijoles refritos y así los pongo yo miren así los pongo yo ya se los había enseñado hace mucho mucho tiempo compro yo estos que son unos contenedores vienen 25 piezas miren y hay de a litro y de a medio litro y de cuartito a mí los que me gustan son de medio litro porque siento que son los que se los llevan más hay veces que meto los de cuartito pero siento que esos batallos como que se llevan más así como que para la familia para una comida y ahorita pues hice solamente naturales y te venden las tapaderas por separado yo lo compré en una dulcería entonces amiga ya vamos a cerrar la tiendita ya es tarde y apenas voy a sacar mis frijoles vamos a meterlos aquí miren y el refri yo lo apago para que ya no se vaya a prender y gaste menos energía y pues chicas miren ya es oscuro ya es noche ahí me veo yo amigos siguen aquí se siente soledad chicos se escucha mucho eco se siente sola la tienda se escucha así mucho mucho eco y pues amigas les quiero contar cómo me fue el día de hoy en nuestro primer día día ya como se puede decir ahora sí ya nuestro primer día iniciando la tiendita no sé cómo es la palabra se me olvidó la palabra toda greñuda este como ay no sé cómo decir olvídenlo ya eso ya no bueno en nuestro primer día ya este oficialmente era lo que les quería decir oficialmente nuestro primer día de la tiendita después de un buen tiempo que no la habíamos abierto y pues amigas que creen cuántos clientes tuvimos en todo el día comentenme comentenme no se me vayan sin comentar les voy a dar tres segundos uno dos tres hace mucho calor chicos vinieron dos personitas pero yo creo que esas dos personitas fueron pues de mucho porque nos motivan amigos yo estoy bien feliz porque siquiera no fueron cero fueron dos personitas así como también cuando iniciamos con youtube que nos miraba una dos personitas cinco diez y a veces que tenemos vistas de mil de tres mil de cinco mil y la verdad se siente bien bien bonito entonces chicos yo siento que la tiendita es como que de suerte también porque a veces que tienes ventas hay veces que no hay veces que días que ni te lo esperas tienes ventas entonces yo estoy muy feliz porque fueron dos personitas que vinieron esperemos pues de que vean porque estuvo mucho tiempo cerrada entonces yo siento que es extraño pusimos una cartulina miren y se las a mostrar rápido se está despegando miren no encontré mi cinta doble cara ya abrimos esperenme esperenme vieron chicas mis hijas la fueron a comprar y pusimos la cartulina entonces esperemos que ya mañana con el tiempo como vaya pasando las personas ya vean que ya está abierto y pues vengan yo me voy a estar publicando chicas ya que tenga más hielitos de sabores porque siento que también eso llama la atención los hielitos siento que va a llamar la atención ahora tengo muchos de ciruela que me puse a hacer y tengo que comprar de más sabores entonces próximamente vamos a estar haciendo hielitos les digo yo me voy a estar anunciando por facebook para así poder traer a los clientes y justo justamente cuando estaba yo pues ese rato viendo estaba viendo la serie de paquita chica la de paquita la del barrio en netflix cuando llegó a su restaurante cuando abrió su restaurante y que no tenía a ninguna persona de público y la persona que creía que era era creo que la electricista y me dio mucha risa y ya mi esposo me dijo mira dice tú tuviste dos personas no te desanimes y pues no amiga yo estoy bien feliz ya de ver nuestra tiendita con las luces prendidas de verla con productos que no son muchos pero yo sé que poco a poquito vamos a ir llenándola y pues yo estoy muy agradecida con todos ustedes porque nos han estado motivando entonces yo estoy bien bien feliz yo creo que hasta aquí les voy a terminar el video gracias por haberme acompañado que más les digo que hace mucho calor créanme que hace mucho calor ayer creo que estuvimos a 40 grados y se siente mucho mucho entonces les voy a estar grabando amigas así comentenme ustedes que quieren que les esté grabando yo sé que no les he hecho muchos videos últimamente pero no sé por qué amigas como que no tenía ánimos no sé por qué pero no tenía ánimos pero yo voy a estar más constante bueno espero que este video les guste si ustedes también quieren emprender un negocio no se desanimen háganlo echenle todas sus ganas y van a ver que poco a poquito vamos a salir adelante bueno nos veo nos vemos en un próximo video bye yo ya voy a cerrar chicos ya son las 9 y cachito ya casi van a ser las 10 entonces yo creo que es un no hay nadie no se siente solo 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 yo normalmente cerraba a las 10 10 y media cuando miraba que había movimiento pero ahorita se siente solo entonces yo creo que vamos a cerrar juntos bueno ahora si bye bye